Union Park, Orlando, Más, 100.7, porque tus oídos merecen más. Estos son los sonidos de una cena, una cena que casi nos sucedió. Es una cena servida gracias a personas como tú. Debido a la crisis actual, 50 millones de personas pueden vivir con hambre este año. Feeding America está ayudando a los que más lo necesitan. Y si quieres, tú puedes ayudar también. Visita feedingamerica.org, diagonal en guión español. Patrocinado por el Ad Council y Feeding America, la fuerza de 200 bancos de alimentos. Por tercer año consecutivo, vuelve a la fiesta del arte latino. Festival Latinoamericano de Artes Escénicas. Una semana de lo mejor del arte en nuestro idioma. Del 23 al 25 de junio, acompáñanos en Art Space en Downtown Orlando para que disfrutes del mejor teatro nacional en español. Y del 19 al 22, sintoniza nuestra variada programación en línea. Vive la fiesta del arte latino. Festival Latino de Artes Escénicas. Reserva ya en www.opensinorlando.com. Una producción de OpenSeal. En Orlando, somos tu nueva opción musical. Más música por descubrir. Más 100.7. Bienvenidos a Caja Musical. Un espacio dedicado a la música y la actualidad. Con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical. Comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM porque tus oídos merecen más. Y llegamos a ustedes como todos los días, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a través de esta señal 100.7 FM para acá, para la ciudad de Orlando y a través de nuestras redes sociales y nuestra página web oficial www.más100fm.com También nuestro fanpage en Facebook Más 100 FM y nuestras distintas redes sociales. Por ahí también pueden chequear la información y los eventos que tenemos en Más a través de Arroba Más 100 FM y la de este programa Arroba Caja Musical Underscore o Caja Musical Piso Bajo. Bienvenidos a una nueva edición. Hoy en el día de hoy estaremos a segunda hora o a la segunda parte del programa, mejor dicho, una conexión desde Caracas. Esperemos que no tengamos problemas hoy técnicos con Gorka Carnevale, el venezolano residenciado en Caracas y estaremos conversando con Gorka sobre distintos temas de la actualidad venezolana principalmente, por supuesto. Y el recordar, él tiene un programa radial en Venezuela, Espacio Plural, y estaremos hablando precisamente de toda la actualidad del tema político, económico y social de Venezuela en este momento. Saludos a Jesús, que nos reporta sintonía, como siempre. Muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos, por estar acá con nosotros. Bueno, como siempre estás regularmente ahí acompañándonos y dejándonos tus opiniones. Y hablando de opiniones, y voy a arrancar con eso, conversaba y recibí este reporte bien interesante de nuestro productor, y muchísimas gracias, Efraín González. Y es la información más reciente, que la Cámara de Representantes de la Florida aprobó el día de ayer la legislación, bueno, para muchos, llamada o tildada como la legislación anti-inmigrantes, ¿no? Pero bueno, ayer en Tallahassee fue aprobada con, bueno, con la mayoría calificada que tiene el Partido Republicano, aprobaron la ley SB, State Bill 1718, o 1718, que fue aprobada en el Pleno de la Cámara. Para muchos, una legislación totalmente discriminatoria, potencialmente inconstitucional. Eso hay que tener el ojo puesto en esto, porque si para muchos califica de inconstitucional, probablemente sea llevada ante una corte, declarándola como tal, y bueno, ahí vendría una batalla legal y jurídica, ¿no? Para muchos, el único propósito de esta nueva legislación es infundir miedo en las comunidades de inmigrantes que viven o hacen vida en Florida. Ya, bueno, o solo falta que sea firmada por el gobernador, que obviamente sabemos que la va a firmar. Todos conocemos su postura ante la inmigración. Y, bueno, de las, digamos, de las cosas más importantes o más resaltantes que nos trae esta nueva ley, es que empleadores o compañías con 25 o más empleados deben usar una aplicación llamada E-Verify para determinar la elegibilidad de empleo y se considera un delito grave el uso de identificación falsa para obtener este permiso tanto de trabajo como para licencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el empleador debe revisar en un periodo de cuatro veces cada dos años el estatus, digamos, de sus empleados y verificar que en efecto tengan permiso para trabajar y puedan hacerlo, ¿no? Obliga también a los hospitales, es importante esto, a hospitales que acepten Medicaid y a los incluidos departamentos de emergencia o salas de ER, solicitar el estado, estatuto o estado, sí, estado migratorio a los pacientes sin importar si sea una visita regular o una emergencia y deben informar oportunamente el costo de atención y cuánto fue el costo de atención brindada al paciente y deben avisar a las autoridades si esta persona no está en estatus legal, ¿no? También, otra muy importante, el transporte de personas sin estatus migratorio regulado dentro del estado de la Florida será un delito punible con hasta 15 años de prisión y se considerará un delito grave dentro del estado. Incluye la entrada al estado por turismo o reuniones de negocios si usted no es residente permanente pero está aquí de turista o por una reunión de negocios, etc. y sube a su auto alguien que no tenga estatus legal acá esté incurriendo en un delito. Anula, esto también es muy importante, anula las licencias de conducir recordar que acá hay 16 estados además del distrito de Colombia donde se encuentra Washington, D.C. que emiten licencias de conducir sin requerir y no solicitan el estatus migratorio de la persona. De hecho, hay muchísima gente aquí tiene años viviendo y tiene su licencia de alguno de esos estados para manejar legalmente y para hacer trámites, abrir cuentas bancarias, etc. Bueno, ahora en la Florida las licencias de esos 16 estados más Washington, D.C. quedarán anuladas, o sea, ya no son legales. O sea, simplemente si detienen a una persona con una licencia de ese estado y sospechan que del estatus migratorio la persona le van a pedir comprobante estatus migratorio. Ya la licencia no va a bastar. Me imagino que si se montan un avión y vienen para Orlando desde otro estado o desde Nueva York, por ejemplo, no les va a bastar únicamente la licencia, le pedirán asumo yo o el green card o el permiso de trabajo asumo yo, me imagino que el pasaporte no. Pero eso todavía no está claro. También requiere que las agencias de aplicación de ley recolecten muestras de ADN a las personas que no poseen estatus migratorio regulado y estén detenidas bajo solicitud de detención federal. Y bueno, por supuesto, estas son las, digamos, las características más importantes de esta nueva ley. Repito, solo falta la firma del actual gobernador. Pero, por supuesto, distintas ONGs han hecho, han mostrado su descontento y preocupación, sobre todo, por considerarla anticonstitucional, discriminatoria, entre otras cosas. Bueno, es un tema, se habla hoy también, hablando a nivel federal, de que se va a extender el parol humanitario para otras nacionalidades, se está abriendo otro cupo, otra ventana, también se habla, o se leía hoy, no sé si ya es oficial, pero que la administración del presidente Biden iba a mandar tropas, a la frontera, porque se prevé que vendría otra ola de inmigrantes ilegales, entonces, para eso, precisamente, están abriendo esta nueva ventana de parol, para tratar de hacerlo de manera organizada y evitar esto. Y a esto le preguntaban el día de hoy a el representante republicano, de la mayoría republicana en el Congreso, le preguntaban sobre esta medida y él decía que le parecía ridícula. Y el periodista le pregunta a continuación y le pareció ridícula cuando en el 2018 el expresidente Donald Trump ordenó exactamente la misma medida. La respuesta de este senador fue políticamente todo lo que hizo el expresidente Trump ha sido lo mejor para este país. Bueno, esa fue su respuesta cuando le creparon que había hecho exactamente lo mismo, el expresidente. Lo cierto es que sí, una medida bien dura sin precedentes y vamos a ver qué sucede en los próximos días. Ver si va a una corte o hay alguna demanda en contra de esta ley y a ver hacia dónde va. Lo cierto es que nuevamente lo que podemos decir es que es una una ley bien fuerte bien punitiva y bueno, pareciera bastante discriminatorio también, pero bueno, vamos a ver, ya ha habido primeras reacciones y habrá que esperar los próximos días los próximos días para ver hacia dónde, qué rumbo va a tomar esto, ¿no? En todo caso, cada vez más hostil para la inmigración, en especial, pareciera que el tema es con la inmigración hispana, cada vez se siente más hostil hacia los inmigrantes o las personas que están en proceso del sur de los Estados Unidos, ¿no? Esperaremos los próximos días a ver qué sucede. Y mientras hablamos sobre este tema, ya cerrando con este tema, les cuento que ya son casi las ocho y cuarto y nos tenemos que ir a la primera pausa. Se nos fue bien rápido, entramos unos minutitos tarde, ciertamente. Nos vamos a ir a una pequeña pausa de música cortesía de Efraín González y al regreso a tocar un poco el tema del día, el breaking news del día, que es el tema del supuesto atentado en el Kremlin contra Vladimir Putin, el comunicado por parte del régimen ruso, la respuesta del gobierno ucraniano en voz del propio Zelensky, como nota importante del día, también algo que sucedió, un tiroteo en la ciudad de Atlanta, Georgia, también lo estaremos comentando en esta segunda parte de la Caja Musical del día de hoy. Efraín, cuando quieras, vámonos a la primera pausa de música y ya volvemos con estas y otras notas. Estás escuchando Caja Musical. Nos escuchas a través de más 100.7. Volvemos luego de esta pausa. Caja Musical. Caja Musical. This one is glowing dark, y ya no sé cómo hablarte, te desconectaste, y pasan los días, me siento vacía, sin ti adentro, se está destruyendo todo lo que construimos en el tiempo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. presidente, de ser los autores de este fallido atentado. Para muchos es una cortina, un trapo rojo, como decimos en Venezuela, para intensificar la guerra y para justificar nuevos ataques. De hecho, Rusia en el comunicado decía que se reserva el derecho de retaliación en el momento que lo crea oportuno. Y más allá, el ex primer ministro y asesor para el tema Ucrania, Medveev, quien fue ese primer ministro, se alternó en un momento con Putin, aunque el que mandaba realmente era Vladimir Putin detrás de traspastidores. Él decía que ya Rusia no tenía otra opción, ojo, el asesor oficial ante el gobierno ruso, él decía que ya Rusia no tenía otra opción que eliminar físicamente a Zelensky, o sea, eliminar, asesinar al presidente ucraniano. Eso fue, en palabras del ex primer ministro ruso y actual asesor para el gobierno ruso. Esas fueron sus declaraciones el día de hoy. Zelensky, por su parte, aseguró, dijo que ellos no tenían nada que ver, que ellos luchaban, que su guerra era dentro de su territorio contra los invasores, que ahí estaban ellos peleando, ahí estaban sus armas y que tenían capacidad, a penas, o sea, a duras penas, perdón, tenían capacidad para defenderse y repeler y, bueno, que lo harían hasta recuperar la integridad territorial de su país, pero que ellos no, sus ataques no eran en Moscú ni dentro del territorio ruso, sino en defensa propia dentro del territorio ucraniano. Eso sucedió el día de hoy y, bueno, por supuesto, habrá que esperar las próximas horas, los próximos días, a ver, bueno, qué sucede, ¿no? En cuanto acá, noticias locales, en el estado de Georgia, aquí cerquita, al norte de Florida, en la ciudad de Atlanta, concretamente, en Midtown, una persona que se encontraba en una cita médica se mostró agitado y de repente sacó un arma de fuego, empezó a dispararle, eran mujeres únicamente en esa sala de espera de un consultorio médico. Murió una persona en el acto, cuatro heridos, de los cuales dos se encontraran de gravedad y la persona se dio a la fuga, secuestró, digamos, sí, le quitó a alguien su vehículo, el vehículo fue encontrado horas más tarde, pero hasta el momento, y ahorita lo voy a revisar mientras hablamos, hasta el momento no habían dado con el paradero de esta persona y no sabemos, ya les voy a decir, si había, si hubo más fallecidos, porque la persona, había dos de gravedad, ¿no? Los heridos de gravedad. Ok, breaking news, hace 10 minutos, la policía de Atlanta acaba de detener al sospechoso que abrió fuego en un waiting room, o en una sala de espera, en un medical facility en la ciudad de Atlanta. Hasta ahora hay una mujer fallecida y cuatro heridas, los cuales dos de gravedad, y de acuerdo a esta nota, dos están luchando por sus vidas. El sospechoso, 24 años de edad, un ex oficial del servicio de guardacostas de los Estados Unidos, fue dado de baja casi llegando a los cinco años de servicio, en febrero de este año. No han aclarado todavía el motivo por el cual fue dado de baja, pero aparentemente, de acuerdo a los reportes de los heridos, de las personas que sobrevivieron, que no están en estado de gravedad, él se mostraba agitado y de repente sacó un arma y empezó a disparar. El sospechoso de 24 años se llama Dion Patterson, y bueno, afortunadamente fue detenido. Esperemos que los otros heridos logren salvar sus vidas, salven, pues. Y bueno, y esta persona paga ante la ley. No, el tema acá en los Estados Unidos, bueno, sigue el debate cada día más importante. Recordar que Georgia es un estado muy republicano en el tema de la tenencia y la libre posesión de armas. Y bueno, ahí siguen. Y como dice Juan, que está en sintonía, un abrazo Juan Saldarria, gracias por la sintonía. Dice, lástima que sigan ocurriendo estas cosas. Sí, ciertamente es un tema recurrente, al menos dos, tres veces por mes. Se escucha tiroteos en distintas partes de los Estados Unidos, prácticamente en los cuatro puntos cardinales de la Unión. Y Georgia, como les decía al comienzo, es un estado que proclive a las armas, ¿no? A la libre tenencia, o sea, a no regular la compra y la tenencia de armas. Y bueno, sucedió esto el día de hoy. Recordar que hace un par de días en Texas también, o el domingo, si mal no recuerdo, en Texas, también hubo una situación, un vecino disparaba en el patio trasero de su casa, en el backyard, y los vecinos fueron a reclamarle, hondureños, sus vecinos, el mexicano. Y simplemente fue a su casa con un rifle semi-automático y mató a dos niños. Y a tres personas más de la familia, cinco muertos, varios heridos. Y la persona creo que fue detenida el día de ayer. En el caso de él, era un inmigrante ilegal. Había sido deportado y entrado de vuelta a Estados Unidos como en cuatro oportunidades y tenía años viviendo acá. Y en el caso de los vecinos, bueno, eran residentes permanentes acá en los Estados Unidos. Contrario a lo que dijo el gobernador del estado, que hablaba de cinco ilegales muertos, pero no fue así. Y si hubiesen sido ilegales, tampoco es de justificar. Y no sé por qué en el comunicado ponen, hace especial énfasis en ello. Pero bueno, esa es otra discusión, es un tema más largo. Lo cierto es que, como bien dice Juan, hoy que lo tenemos de escucha y no de compañero, como todos los lunes, ciertamente es muy triste y lamentable que sigan ocurriendo estas cosas. Se nos fue la media hora. Nos vamos a la última pausa de Efraín, de música. Y ya al regreso esperamos contar con nuestro invitado, Gorka Carnevali. Vamos a monitorear si ya tenemos conexión con él. Vámonos a la segunda pausa del día de hoy. No se muevan. Estás escuchando Caja Musical, a través de más 100.7. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpial Soy como el viento en la pies Siento el Caribe como una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi estela Y el rumor del llano En una canción que me desvela La mujer que quiero Tiene que ser Corazón, fuego y espuela Con la piel tostada Como una flor De Venezuela Arriba Venezuela Pajarillo, pajarillo Vuela si quieres volar Yo te recorté las alas para verte caminar Y me dijiste que eras firme Como la palma del llano Si la palma fuera firme No la picara el gusano Y no la tremolara el viento Ni la secara el verano A mí me pueden llamar Trono, relámpago y rayos Y me pega buena brisa Vuelo más que un papagayo Yo soy como la linterna Que lleva la luz por adentro Yo sé cuando ladra el perro Y sé cuando canta el gallo Y sé cuando están dormidos Los muchachos de mi barrio Mi nombre es Cheresade Y que viva la mujer venezolana Y se mueve 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 la mujer venezolana Quasi se mueve la mujer venezolana Tema ! Quasi pegue la mujer Y se mueve la mujer Y se mueve la mujer Que lleve el politiques Es el güey Que le pasa No la Tema La Es Y La Buena música y buena información Es Caja Musical Con Ignacio Carrasquero Por más 100.7 Y estamos de vuelta para esta edición de Caja Musical A través de más 100.7 FM Porque tus oídos merecen más Y hoy gracias a nuestro ingeniero y director Efraín González Porque hoy estoy saliendo desde casa No desde los estudios de más Pero estamos desde acá gracias a su magia, los teclados Y gracias a esa magia vamos a tener nuestro invitado de hoy Desde Caracas, Venezuela Gracias a los teléfonos inteligentes Ahí lo tenemos ya, Gorka Carneval Gorka, ¿cómo estás? Un abrazo, un gusto verte luego de tanto tiempo ¿Cómo te va? Ignacio, buenas noches Agradecido por esta invitación Para tu buena audiencia de Caja Musical Nuestros hermanos venezolanos en Orlando En el estado de la Florida Pero también en los Estados Unidos Que sé que se conectan contigo Que estás constantemente comunicando posibilidades Y sobre todo a nuestros hermanos que están en el exterior En el exilio Buscando dignidad Buscando posibilidad Progreso Desarrollo Pero sobre todo buscando el buen vivir ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación Gracias, Gorka Gracias por tus palabras Fíjate Todo eso Y siempre con Venezuela presente Siempre sin olvidar el tema de nuestro país Y de esa lucha por un pronto retorno A la democracia, a las libertades Quería, porque uno, bueno Por supuesto uno desde afuera Ya luego de varios años Si bien uno tiene familia allá Si bien uno está en constante Y permanente contacto ¿No? Con compañeros de Del mundo De los medios de comunicación Y de la política Por supuesto Que hacen vida allá Y que siguen luchando allá ¿Qué mejor que conversar con alguien Como tú Que está ligado a la política Y a los medios Por supuesto Y a la comunicación Y me gusta mucho el tema ¿No? El espacio plural, etcétera Plural Eso me gusta mucho Y quería Que nos pusiéramos un poquito Al día ¿No? De cómo está la situación actual En Caracas al menos Y en Venezuela En general Bueno, en todos los ámbitos Bueno, fíjate Yo creo que a veces Inclusive ustedes están Hasta mejor informados Que nosotros Viviendo acá en Venezuela Y padeciendo de estas vicisitudes De la incertidumbre De la escasez De la anomia Inclusive de la ignominia Y la irresponsabilidad De un régimen Que se ha dedicado A teriturar La posibilidad cierta De que los venezolanos Podamos vivir en paz En tranquilidad El venezolano Y la venezolana Honesta Pareciera que no caben El concurso De estos regímenes Híbridos Que controlan Por supuesto Lamentablemente A la masa crítica A través del hambre Inclusive Utilizando herramientas Muy primitivas Para poder someter A la gente Como lo que ya conocemos Y creo que sería Llover sobre mojado Pero todos estos elementos Perniciosos y maliciosos Como las bolsas CLAP Los bonos Y creando un sistema Que lamentablemente Entonces Nos aleja De lo que es El concierto Y el desarrollo De las naciones Y casualmente Lo tocamos hoy En el programa de radio En espacio plural Estamos entrevistando A un candidato A rector Y otro candidato A decano Por la Universidad Central De Venezuela Y nuestro saludo La actividad primaria De tratar Pero sobre todo Por ahí El tema electoral Del tema electoral Bueno, fíjate Hay muchos mitos Y muchos cuentos Y muchas leyendas De camino Casualmente Hace un mes y medio Terminamos un curso De formación De sistemas electorales En una beca Que nos otorgaba La Universidad Monte Ávila Con la Fundación Conrad Adenauer Stofting Y un poco Desnudamos Todos estos cuentos Que le han venido A uno Quizás Por a veces Desconocimiento De las tareas electorales De lo que uno cree Que es Pero que no es Al final Yo creo que todo Conlleva siempre Una disciplina organizada Para tú poder formar Equipos de venezolanas Y venezolanas En tareas que se dediquen A la defensa del voto Yo he venido Haciendo trabajo De defensa del voto Desde hace más de una década Hemos probado En los sitios Donde hemos implementado Equipos formados Preparados Profesionalizados Conciencia electoral Que usted puede Obtener los mejores resultados Acta en mano Por supuesto Pero haciendo el trabajo Formativo Y es un poco Lo que vamos a comenzar A hacer ahora En el Estado Miranda En una participación Desde algunos espacios Comunitarios y ciudadanos En la formación De lo que tiene que ver Obviamente Con equipos de defensa del voto Con equipos Para darle herramientas A los miembros de mesa Pero también A los testigos De los partidos políticos De oposición Porque yo creo Que en esta tarea Ignacio Es importante Ayudar también A nuestros amigos Que hacen política En los partidos políticos La democracia Que nosotros conocemos Que se constituyó En 1958 Vino por supuesto De ese impulso Entonces yo creo Yo creo que es importante Vencer un poco Esos mitos Sobre todo Aquella fantasía De que la máquina Está entrampada Preparada Manipulada Y realmente Lo que se utiliza Es un régimen Un sistema De ventajas Que vulneran Las garantías electorales Pero siempre Pasa por la ausencia De el capital humano En los centros De votación Ahí quería atajarte Porque yo coincido Contigo Siento que El ventajismo Es evidente Y bueno Todos conocemos Cómo funciona El tema de De dejar un centro Electoral abierto Llevar gente En autobuses El tema de la presión Con lo que tú mencionabas Al comienzo El tema De la De la bolsa Club El tema De los empleados Públicos El tema De De todo ese tipo De ventajismo Y presión Con las cadenas Etcétera Pero Tocaste algo Muy importante También Adicionalmente A eso Que yo creo Que la mayoría De la gente Coincide Es el tema De Los testigos Y las actas ¿No? Y tenemos Un problema De la violencia Ahí entra La violencia Política Que ha sido Caído de la mano Con el régimen Desde que Desde tiempos De Hugo Chávez Primero con Con los círculos Bolivarianos Luego con los Colectivos Y Hay centros Que lamentablemente Donde es muy difícil Tener presencia Opositora Y donde Prevalece La ley Del viejo oeste ¿No? La ley De las armas ¿Cómo? ¿Cómo lograr De cara A unas próximas Elecciones Finalmente En sitios Como donde Domina La gente La piedrita Etcétera Esos colectivos Cómo Tener presencia Opositora Y gente Que pueda Vigilar ¿No? Que ahí No sea un factor Y donde No No sucedan Ese tipo Abusos Y atropellos Y ahí Obviamente Como vimos En elecciones Pasadas Se habló De centros Electorales Donde prácticamente El 100% De los votos Eran para El oficialismo Por ejemplo Sí Esos eran Centros Que donde Imperaba La reingeniería Electoral Por supuesto Pero fíjate Yo quiero tocar Hechos concretos En la historia Muy reciente En el tema electoral 2015 ¿Quién iba a imaginar Que nosotros Íbamos a obtener 112 escaños En la asamblea nacional Esa extinta asamblea Con 167 diputados Que ahora llevaron A 267 Y ahí ganamos En circuitos Por ejemplo Como en Valle y Coche Se hizo la tarea electoral Se llevó un mensaje En unidad Se cautivó Obviamente Y se hizo Las tareas Organizativas Y las comunidades Participaron En la defensa No solamente Del voto Como una herramienta Para el cambio Sino también En el cuidado O resguardo De los centros Electorales Me voy un poco Más cerca En noviembre El 21 de noviembre Del año 2021 El éxito Que tuvo El haber ganado Freddy Superlano En la gobernación De Varinas Con escasos votos Pero haber peleado Y haber presentado Acta en mano Los resultados En aquellos centros Electorales Donde históricamente Había hostilidad Y violencia Pero bueno Pudo sortear Freddy Superlano Y la maquinaria De la mesa Unidad Democrática Para poder rescatar Y vencer Y cobrar Luego lamentablemente Por esos absurdos Electorales Donde no existe La autonomía De poder Y entonces Un TCJ Interviene sobre El Consejo De la Ciudad Electoral Pero también Entonces el Ejecutivo O el Legislativo Interviene sobre La Contraloría O la Contraloría Sobre el Defensor Del Pueblo Entonces Esa perversión De lo que es El Estado Que conocemos Como el Estado Democrático Pero permitió Que entonces Freddy Ganara Fuera de Pojado Pero luego En Enero De ese año 2022 Con la candidatura De Sergio Garrido Todos los factores De la unidad Votaron masivamente Y el repudio De la gente Inclusive A ese Estado Que era bastión De esa familia Que tanto daño Le ha hecho al país Bueno Y la democracia O los factores democráticos Pudieron conquistar La gobernación de Varinas Y yo creo que Pudiera ser un poco El reflejo Ignacio Si nosotros Hacemos las tareas Que nos corresponden Para en cara Del 22 de octubre Para lo que va a ser Este evento Primario De la oposición Con la Comisión Nacional de primaria Que está haciendo Un trabajo importante Las comisiones regionales Que están estructuradas Y haciendo un trabajo Importante Para que el 2024 Mira Con la candidata O el candidato Que resulte vencedor Todos restiarnos Y poder arrebatarle El triunfo A este régimen Que bastante daño Nos ha hecho En tanto tiempo Son más de dos décadas Y yo creo que Aquí la gente está clara De quienes han sido Los culpables Y los que han traído La miseria El hambre La desesperanza La desesperación Y sobre todo El AMPA En función de gobierno Eso lo tenemos claro Fíjate Hablamos Claro Gracias a esa unión En ese momento Se logró A pesar de Haberle arrebatado A Freddy Superlano La gobernación Luego Con un candidato Unitario Inclusive La victoria Fue mayor Así es ¿Cómo lograr Esa unidad Cuando uno ve Que bueno Se hablaba del G4 Hoy en día Se habla del G3 Hay distintos factores Que dicen Algunos que no Piensan participar En las primarias Otros que sí A la hora Hablando coloquialmente A la hora del T A la hora De una elección Presidencial Como con Nicolás Maduro Adversario ¿Se va a lograr Esa unidad O va a haber 7, 8, 10 Candidatos dispersos Haciéndose llamar Opositores Mira Yo creo que El juego está claro Los factores democráticos Todos están participando En este proceso Hemos visto Las distintas Precandidaturas Al momento Te puedo nombrar Unas 7, 8 Precandidaturas Hay un cronograma Dentro de la Comisión Nacional de Primarias Que a partir de la semana Próxima Va a abrir el espacio Para la inscripción Ya formal De los candidatos Y de las candidatas Yo creo que Esos factores democráticos Inclusive Aquellos partidos Que no forman parte De esos G Que son de verdad Para mí Antipáticos Incómodos Porque al final de cuentas Yo creo que El concierto De la unidad democrática Expresada en movimientos sociales Ojo Hay que recordar también Ignacio En judicialización De los partidos políticos Partidos Arrebatados Por el régimen Pero ahí está el trabajo Y la gente conoce a su dirigente Y sabe quién está en su comunidad Haciendo lo que le toque Y lo que le corresponde Entonces yo sí creo Que en este Es un momento Por supuesto Para que la unidad en pleno Tenga un gesto De Yo creo que De entender Que los intereses personales Y particulares O de un partido específico Están Muy por debajo Del interés Del país Y yo sí creo Que esta Al menos El 22 de octubre Puede ser una opción Que nos permita Canalizar todo ese esfuerzo Para luego En el 2024 Salir todos A acompañar a esa candidata O ese candidato Y yo estoy seguro Que pudiéramos tener Las mejores cuentas Mira Tú no vas ahorita A ningún pueblo Y la gente se está inscribiendo En alguna de las casas Del partido de gobierno Eso no existe O sea No hay nueva militancia Nueva feligresía Se está yendo la gente Por desbandada O sea No hay gente Que pueda estar en descontento Revisa las últimas encuestas En COVID Los niveles de pobreza crítica Y pobreza extrema En el país Ascienden a más del 85% Aquí la gente está pasando Hambre Penuria Necesidad Y ese elemento Tiene que Por supuesto Acompañado De la narrativa Necesaria Y la capacidad organizativa De las fuerzas vivas De la sociedad civil Incluyendo partidos políticos ONG Asociaciones y movimientos sociales Albergar una esperanza única Para poder salir Yo veo en esto Siempre un proceso De una oportunidad Yo la verdad No me dejo acompañar Por esas nubes negras Por esos palos de agua Por esas malas noticias Yo creo que tenemos que ser Sembradores de fe Como decía por ahí Gustavo Coronel Y mi buen amigo Enrique Vázquez Tenemos que crear Una fábrica de ciudadanos Que permita que todos Entendamos que juntos Podemos Antes de pasar a otro tema Quiero leerte un comentario De Jesús Alejandro Hernández Quien se conecta A través de La opción del Facebook Y nos dice Y para el 2024 Es un tema Sobre todo Los que estamos al exterior Lo padecemos Pero él dice Y para el 2024 ¿Cómo quedamos Los 7 millones De venezolanos Que estamos en el exterior? Ese ha sido un tema Bueno, claro Por supuesto Todo régimen hegemónico Va a buscar Aniquilar la posibilidad De que usted pueda Exversarse a través del voto Como herramienta Esa es la jugada Del librito De las dictaduras Yo veo en estos casos Que aquí Para poder lograr El concierto Y la participación De nuestros hermanos Como tu caso Y de los familiares Que están fuera Tendríamos que rescatar La democracia plena Para poder entonces A través de esas vías Institucionales Y diplomáticas Abrir la mayor cantidad De centros electorales Mira De esa diáspora Esos 7 millones 200 Al final Pudieran estar habilitados Al menos El 55% Unos 3 millones 700 Ojo 3 millones 700 mil votos Le cambian La cara de la elección Y la tendencia De la elección En cualquier parte del mundo Y más en Venezuela Donde los porcentajes De participación Electoralmente Han venido disminuyendo Y no precisamente Para la fuerza democrática Para las fuerzas Vinculadas al régimen Hay que recordar Que un escenario Con casi 8 millones De votos En 2012 Luego perdió Un caudal Electoral De un millón De votos Nicolás Maduro En el 2013 Y en la última elección Que tuvimos Para el 21 de noviembre El PSV Alcanzó 3 millones 700 mil votos O sea Había una nerma Significativa En el caudal electoral Del chavismo Y del madurismo Yo creo que entonces Esas cuentas Pudieran a nosotros Darnos una oportunidad Y con respecto A nuestros hermanos De esos 3 millones y tanto Casi 4 millones Lamentablemente Hoy solamente Estarían habilitados Para votar Unos 120 mil Y de esos 120 mil El grueso Se encuentra En los Estados Unidos Obviamente Hasta que no sea El restablecimiento De las relaciones Diplomáticas Muy poco va a poder Hacerse en ese mercado Pero yo estoy seguro Ignacio Que con la participación Activa de todos Los que estamos acá El padrón electoral Debe estar ahorita Más o menos Palabras más Palabras menos Sobre los 20 millones 700 mil votos Que de ellos Se nos haya ido Unos 3 millones y medio Tenemos 17 millones y medio El PSV Debe tener una base Al menos de unos 3 millones Hay 14 millones De conciencias Que están allí Que yo creo que Si sabemos enviarle El mensaje adecuado Acompañado por supuesto Con una oferta Que sea seria Creíble Yo creo que podemos Tener la verdad Verdadera Unos buenos resultados Haciendo trabajo Y haciendo la tarea Y formando equipos Y organizando a la gente Amén Que así sea Y disculpa Que me tuve que ir Por el celular Porque no sé Que le pasó A la laptop Y se quedó Congelada Pero aquí seguimos Logré escucharte Y muchas gracias Jesús También por la pregunta Y la participación Ya hablando Concretamente Gorka Del municipio De Latillo Bueno Lo que Lo que Lo que uno puede Palpar En la distancia A través de las redes Sociales Hay bastante Descontento Con Con la Administración Y la La gestión Más bien Perdón De el actual Alcalde Hay un tema Ahí en los geranios Con la construcción De una Megatienda Y las ordenanzas Hay un tema Sucedió en Baruta También Con este tema De la supuesta Lucha Anticorrupción Del régimen Que bueno Que todos sabemos Que son chivos Expiatorios Y es una pantomima De cara a las negociaciones En México Etcétera Pero detuvieron A dos directivos De la alcaldía Baruta También ¿Cómo está ese tema? Y bueno Lamentablemente Uno ve Que muchas veces En esos casos De corrupción Pareciera que Hay Gente de la oposición Involucrada De una u otra manera Mira Yo creo que Lo más importante En estas cortinas De humo Que monta el gobierno A veces distractoras A veces ciertas Le corresponderían En un estado de derecho A los órganos De justicia Bueno Obviamente Emitir Las sanciones Que correspondan En el caso Entonces Es difícil Porque yo más bien Apelo es A que el ciudadano Común Entienda Que tiene herramientas Como la contraloría social En la que usted De ser vigilante Y lo que está ocurriendo En su vecindad En su urbanización En su edificio Yo creo que nosotros No podemos hacernos De la vista gorda Ante un problema Que puede afectar Obviamente A tu hogar A tu casa Pero creo que ahí Entonces está Ciertamente La posibilidad De que el ciudadano Entienda Que la responsabilidad Es de uno La responsabilidad No es de los otros Ese es el locus De control externo A veces pasamos más tiempo O pretendemos Adjudicarle Nuestros problemas Y la solución De los mismos A otros A terceros Y bueno ¿Qué está haciendo usted Para poder cambiar? ¿Qué está haciendo usted Para que las cosas Se ajusten Al derecho A la norma Al reglamento A la ordenanza A la ingeniería? Entonces yo creo Que aquí Tiene que haber Un llamado a atención A qué estamos haciendo Nosotros como ciudadanos Ignacio Y cuál es la respuesta Y cuál es la respuesta Que vamos a dar Ante los problemas Que nos agobian Pero no solamente Desde el punto de vista De la ingeniería municipal Desde el punto de vista De los servicios públicos De la salud Venezuela está pasando De las crisis humanitarias Más graves del planeta Y yo creo que aquí Y yo creo que aquí Le cabe la reflexión Y la invitación Es que estoy haciendo yo Para que esto cambie Nosotros lo hacemos Desde nuestros espacios Desde Foro Atillano De Caracas Ciudad Plural Lo que tú conoces Que venimos haciendo Desde Latillo También Vinculándonos a la gente Escuchando sus problemas Pero también planteando Soluciones Y soluciones que tengan Que ver Por supuesto Con el encuentro Y el encuentro Del ciudadano Hoy es más que nunca Necesario Yo creo que no es Momento de dividir No es momento De pelear entre nosotros Creo que es momento Donde la justicia Tenga que llegar Llegará Lamentablemente Creo que en la actualidad La administración de justicia Está secuestrada Como tú bien sabes No desde hace un año Dos años Desde hace más de dos décadas Creo que vamos a tener Mucho que hacer En esa tarea De reinstitucionalizar Y redemocratizar el país Es así Gorka Quiero antes de despedirte Que nos quedan ya Tres minutitos Agradecerte También por supuesto Que hayas estado Con nosotros También reiterarte Que esta es tu casa Cuando lo requieras Y Agradecido Por nosotros Estás súper invitado Quería El que El que te quiera Escuchar en espacio plural O el que quiera Indagar un poquito más Sobre lo que ustedes Están haciendo Donde puede Ubicarte Alguna red social O escucharte Desde el exterior Claro Vale Por supuesto Además sería para nosotros Un lujo Que ustedes nos acompañaran Y difundieran Las redes sociales De twitter e instagram Arroba foro Atillano Tenemos también la cuenta De twitter De arroba caracas Plural La cuenta Instagram CCS Ciudad Plural Mis redes personales Tanto twitter Como instagram Arroba Gorka Carnevali Ahí estamos a la orden Cualquier comentario Tú sabes que tenemos El programa Todos los miércoles Por sintonía 1420 AM De 5 a 7 de la tarde Lo transmitimos también Por youtube Instagram live Ahí tenemos la conexión Y los enlaces Y las invitaciones En las redes sociales Y será para nosotros Bueno un lujo Tenerlo a ustedes también Que nos digan Qué temas les gustaría Que tocáramos Que a qué ponentes Les gustaría que tocáramos Tanto en el foro atillano Como invitados Para el programa de radio Y lo más importante Volviendo a tu pregunta Anterior es Bueno hay que preguntarle Qué están haciendo Los concejales De su municipio Y esa es una pregunta Que tenemos que responder Nosotros Estoy haciendo contra la orilla Le estoy exigiendo Al concejal Le exijo al al alcalde Le exijo al gobernador Ojo Le exijo al legislador Estadal O le exijo al diputado A la asamblea nacional O al ministro Lo que tiene que hacer Creo que hay una tarea Importante para vencer Ese flagelo terrible Que tenemos Del legislador obediente Es aquel Que va a un consejo municipal Sencillamente a recibir Órdenes de un jerarca Entonces yo creo Que si la participación ciudadana Entiende que la contraloría social Es fundamental Pudiéramos entonces Entender Que el cambio Pudiera estar mucho más cerca De lo que creemos Sí señor Bien importante La participación En En la toma de decisiones Y el tema De la contraloría Que también es tan importante Gorka Mil gracias Luego te hacemos llegar El día de mañana La copia del programa Y el link en YouTube Y Me voy a poner en contacto Contigo Para que me envíes Todas esas coordenadas Por escrito Por WhatsApp Para poder ponerlas En el video de mañana Mil gracias Por haber estado con nosotros Y bueno Estamos pendientes En la próxima Gracias hermanos Siempre a tu orden Saludos a nuestras hermanas Y hermanos venezolanos Que Dios los bendiga Los cuide Y les dé todo el éxito posible Siempre Gracias hermano Aquí a la orden Muchas gracias Un abrazo Y este fue nuestro invitado De hoy Dorca Carnevali Desde Caracas Venezuela Bueno tuvimos Fíjate Que todo problema Con la señal Fui yo Pero fue la computadora No sé Se quedó Colgada Y bueno Afortunadamente Ya Gracias al celular Pude Continuar aquí Con ustedes Para estos Últimos minutos Que nos queda Nos queda un minuto Para culminar La edición Del día de hoy Quiero invitarlos Para que nos escuchen Y nos vean El día viernes Estaremos Junto a la diputada De la asamblea Nacional Del 2015 Diputada por Táchira Por el Estado Táchira Sonia Medina Ya nos va a acompañar Desde acá De la Florida No está en Orlando Nos va a acompañar Desde Naples Y estaremos conversando Junto con ella Sobre el tema De la salida De Juan Guaidó De Venezuela Y bueno Hacia donde Se dirige Todo el tema De las primarias Y el tema Del apoyo Del Partido Voluntad Popular Hacia quién Con quién Finalmente Se va Decidir El Partido Naranja Eso será el día viernes A partir de las 8 de la noche Y por mi parte Bueno eso fue todo por hoy Muchísimas gracias nuevamente A nuestro invitado Gorka Carnevale A Efraín González Por supuesto Y a todos los que se conectaron Por los distintos medios Muchísimas gracias Y será hasta el día viernes Si Dios quiere Bye bye Esto fue Caja Musical Gracias por la compañía Recuerden que pueden seguirnos En nuestras redes sociales Aroba Caja Musical Piso Bajo Y nuestra página de Facebook Más 100 FM O mantente actualizado Visitando nuestro blog Caja Musical www.blogspot.com Hasta la próxima WUOHLP Union Park Orlando Más 100.7 Porque tus oídos Merecen más Hasta la próxima Hasta la próxima